Llega en medio de su gira mundial Call The Police Andy Sommer Fundador de la mítica banda británica Viene a deleitarnos con todos sus éxitos Solo para 500 privilegiados No dejes que te lo cuenten Fecha 11 de marzo Lugar, Salón Plaza Real Del Hotel Eurobeating Call The Police En Caracas Entradas a la venta a través de TicketMundo Y en nuestras oficinas del Hotel Eurobeating Otra gran producción de las grandes del espectáculo Eventos globales y Total Show Termas de la venta a través de TicketMundo 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 TicketMundo